Continuamos en esta cobertura especial de Noticias Colombia, en un recorrido por Guanacaste, las zonas afectadas por las inundaciones, deslizamientos, terriplenes y camino a Nozara, nos hemos encontrado con esta vivienda acá en la localidad de Maquenco, que ha sido tremendamente afectada por un deslizamiento que ha causado una destrucción tremenda para esta familia. Aquí donde nos encontramos en este momento era la parte de la sala, nos decían las personas que habitan acá, y todo fue destruido. Ahorita vamos a poder observar de hecho cómo quedaron todas las partes de madera de la casa y vamos a conversar con la señora que reside aquí. ¿Cuál es su nombre, señora? Elpidia Jiménez. Doña Elpidia, cuénteme qué fue lo que sucedió y sobre todo cómo lograron ponerse a salvo. Los papi es que tenía ya, ya habían dos días que estaba lloviendo muy fuerte y el río comenzó a salirse, entonces cuando el río comenzó a salirse yo alerté a mi mamá, que están aquí los vecinos, ¿verdad?, de que el río se estaba saliendo y bajé corriendo, porque yo estaba en la planta alta, bajé corriendo y cuando llegaron a mi casa oímos como un estruendo que venía, pero no se sabía dónde venía, ¿verdad? Se oyó mucho, mucha, mucha bulla, como un estruendo, ¿verdad? Y ahí no tuvimos casi tiempo. Mi hija estaba en la planta arriba, la llamé y la llamé que saliera. Llegó mi hija a la casa, cuando llegó pasó la avalancha y fue algo impactante, porque yo nunca, nunca había vivido esto, nunca. Es la primera vez en mi vida que uno dice esto no me va a pasar a mí. Esto pasó en otro lugar, desgraciadamente me tocó que se me destruyera mi casa. Es que prácticamente le desarmó por completo, era la propiedad. ¿Aquí dónde estamos, qué había? Aquí estaba la sala, el corredorcito, la sala, la cocina, todo lo teníamos aquí. Todos mis artefactos de cocina, mis electrodomésticos, todo, todo, todo se me dañó. ¿Cómo hicieron para ponerse a salvo? A punto de grito, porque no había ni celular, muchachos. A punto de grito, llamando a mi hija, llamando a mi compañero, llamando a mis hermanos, todos, todos, en alerta, porque parecía que se iba a caer el mundo, muchachos, cuando bajó esa tormenta allá arriba. Fue como una avalancha, ¿verdad? Dicen que fue que algo en la montaña arriba bajó, llevando palos y dando de todo. ¿Esto cuándo sucedió exactamente? ¿Antier? ¿Y hasta ahorita están más o menos pudiendo limpiar un poco? No, mi familia no me ha abandonado, mi familia ha estado presente, los vecinos, todos, todos me han apoyado con la limpieza. Pues, Miguel Pidia, pues muchas gracias por habernos atendido en medio de una circunstancia tan dolorosa para usted. Y, bueno, no sé qué va a pasar acá con la propiedad. ¿Ustedes dónde se están quedando mientras tanto? Yo me estoy quedando en esa casita donde está mi mamá, ella me dio una salita ahí para que pasara las cositas, lo que pude salvar, ¿verdad? Ahí las tengo en el corredor de la sala y ahí estoy cocinando. ¿Hay maquinaria incluso pesada trabajando aquí enfrente de su casa? Yo le he estado cooperando con los almuercitos a ellos para que ellos me ayuden, ¿verdad? También porque nosotros solos no hubiéramos podido. Muchas gracias, Miguel Pidia, muy amable. Muchas gracias a ustedes y espero que me ayuden porque es algo muy triste. ¿Ya ha logrado venir la municipalidad o alguien acá a esta parte? Vino la municipalidad ahorita, ahí vino Canal 6, Canal 8, creo, sí, pero yo lo que necesito es que me ayuden, de verdad. Muchas gracias. Es uno de los testimonios que estamos recopilando acá en esta localidad de Maquenco, tal vez, Tony, podemos caminar hacia allá para que la gente pueda observar los destrozos que causó esta avalancha, este deslizamiento que destruyó la casa de doña Elpidia por completo. Son los muebles ya, entonces, los muebles de lo que nos decía, aquí estaba la sala y los muebles están afuera, ya totalmente destruidos y la casa, de hecho, también aquí destruida esta parte. ¿En la parte de arriba qué hay, doña Elpidia? Lo que hay es una habitación arriba, sí, ahí no hay nada más las habitaciones. Bien, este es un informe especial de Noticias Colombia en este recorrido por las zonas afectadas luego de los deslizamientos y las fuertes lluvias. Vamos a terminar, de hecho, este avance con las vistas de la maquinaria que está trabajando acá enfrente de esta vivienda, para que ustedes tengan idea de cómo hay lodo, barro por todas partes, de la fuerza del agua y la quebrada que pasa por ahí. Reporte especial de Alejandro Arley y Tony Arias, desde Guanacaste para Noticias Colombia.